... Bienvenidos. Los seis años que se cumplieron de la tragedia de Iron Mountain sirvieron para desnudar todas las miserias del gobierno, de los medios de comunicación y de la justicia que han rodeado este caso y han pretendido hundirlo en el olvido con procesados leves que nada tienen que afrontar prácticamente frente a la justicia, salvo el sinsabor de ir de vez en cuando a tribunales, pero después aquí no ha pasado nada. El homenaje que se realizó ayer tiene que ver con este anuncio que se hace para el próximo lunes, además. El lunes los creyentes, los familiares, van a intentar ser aceptados como tales, como creyentes, en la audiencia ante la Cámara de Casación Penal. Vamos a ver cómo procede la Cámara. Les hablaba del homenaje de ayer que tocó el corazón y la sensibilidad de todos los que conocen lo poco que se hizo, 12 funcionarios del gobierno de la ciudad que están procesados, 13 ejecutivos de la empresa estadounidense, pero nada más que eso. Este es el límite. Entonces cuando ayer estaban las imágenes tocándonos el corazón, no podíamos menos que pensar qué tipo de cobertura periodística se le iba a dar a esto que mueve naturalmente a mucha solidaridad con los familiares. Podemos mostrarlo, por favor, porque ya lo tenemos aquí en pantalla. Y lo que vivieron los familiares de las víctimas, bomberos que acompañaron, rescatistas que estaban allí, y los vecinos de Barracas, que han sido muy especiales, son los que mantienen la capilla, quedaron para siempre conmovidos, y van con una flor prácticamente todos los días, y viene una vecina y los riega. Ese es el pueblo, el pueblo de Barracas, que no se quiere olvidar de sus héroes. Pero los demás hacen que todo sea parte del olvido. Ustedes pueden creer que el diario Clarín, que mucho tiene que ver con el ocultamiento, como siempre, hoy no publicó una línea en sus enormes cantidades de páginas, que desde que tiene papel prensa con las manos ensangrentadas, le ha permitido sacar una enorme ventaja sobre los otros medios, duplicando las posibilidades, porque el papel, por supuesto, lo tiene bajo condición casi de regalo. Bueno, en todas esas páginas no hay una línea, no hay una mención para Iron Mountain. Cuando uno escucha, aunque sea brevemente, a Liliana Balícora entiende por qué. Sellaron toda palabra que nosotras pudiéramos decir, persecuciones, porque estaba todo conectado, el gobierno de Macri con Clarín estaba todo conectado, nos bajaban las notas, yo supongo que llamaban a los medios que querían hacer notas con nosotros y que no estaban dentro de su cartelera, hacían caer las notas. Pero no sólo Clarín, que hoy no tiene el mínimo pudor, cuando ignora a Olímpica total, completamente, una información de esta naturaleza, y que demuestra cómo juegan siempre que les conviene al ocultamiento. Pero no sólo ellos, el gobierno de la ciudad sigue siendo cliente de Iron Mountain. Es casualidad. Esto tiene que ver con un capitalismo, un neoliberalismo que se lleva todo por delante. El tramo que viene es sobre el capitalismo. No pensará usted que yo creo que se puede derrumbar el capitalismo. Ya murió el capitalismo. Es un zombi, es un muerto vivo, pero sigue siendo muy poderoso. Murió porque no le dio felicidad a nadie, salvo a sectores muy reducidos de cada país y una parte ínfima de la sociedad. Cuando uno obtiene una ideología, es porque piensa que le va a dar bienestar a los seres humanos. No, esto no ha sucedido con el capitalismo. Pero es todo lo que hay a partir de la caída del comunismo, se quedaron como ganadores, levantaron la bandera como quien la planta en lo alto de una montaña, y dice, hasta aquí llegamos y somos nosotros. Y de esa manera han hecho un daño atroz a todo el mundo. Y ahora muchos se asustan. El capitalismo es invencible ya, aunque esté muerto, porque tiene el enorme poder residual de todo lo que ha hecho en estos años, en este tiempo, desde 1990 en adelante, para citar una fecha que le pueda a usted traer algún recuerdo. Cristalina, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la directora del mismo, habla de que el capitalismo ya no hace bien, sino que hace el mal. No hace falta una encuesta cristalina, lo vemos todos los días, lo ve en los umbrales de todo el mundo. Ve la miseria y la pobreza, y ve que en Estados Unidos, por ejemplo, el 1% tiene el capital del resto de las personas que viven en el país. Y en el mundo, menos del 1% tiene lo que 7.000 millones de personas. Es una salvajada, una cosa increíble. Pero puede ser un poco mejor. Hubo capitalismo que fue mejor. El del estado de bienestar de los europeos, era capitalismo también. El de los Estados Unidos hasta 1980, podemos situarlo en el nivel de la búsqueda de un capitalismo que procuraba dar un cierta felicidad. Pero después vino el mundo financiero, que se llevó por delante al mundo productivo, y desde Thatcher y Reagan para adelante, tenemos esto que no se puede vivir. Entonces reacciona hasta la presidenta del FMI. Todos sabemos que es invencible, que no vamos a poder derrotarlo. Quien les habla tendría que nacer 10 veces, y el mundo posiblemente seguiría siendo lo mismo. Muy triste es decirlo, pero así sería. Lo que se puede en la lucha que desplegamos, es ponerle por lo menos un dique, una contención. El neoliberalismo es la espada más filosa y tremenda que tiene el capitalismo para llevarse todo por delante. No tiene piedad por nada. Por eso el Papa se conmueve cuando habla de capitalismo. El gobierno de algunos países de Europa es la consecuencia de una scelta mundial, de un sistema económico que porta a esta tragedia. Un sistema económico que ha al centro un ídolo que se llama Denar. Nosotros debemos decir no a esta cultura de lo scarto. Nosotros debemos decir que queremos un sistema justo, un sistema que nos haga ir adelante todos. Nosotros debemos decir que no queremos este sistema económico globalizado. No va a ser posible. Es muy improbable, por lo menos, que las cosas sean así. Pero en cada país algo podemos hacer. Cuando se elige un gobierno de características neoliberales, cuando unos pocos van a mandar sobre el resto, cuando se consiguen gobiernos que hacen transferencia de recursos de lo poquito que tienen los que tienen poco hacia los que tienen más, estamos en un muy serio problema y ocurre lo que ha sucedido en la Argentina en estos años. Hay una mujer muy joven, para tanto prestigio como el que tiene, hace ya como 10 o 12 años, desde la doctrina del shock. Sabe que le estoy hablando de Naomi Klein. Mire lo que dice sobre el capitalismo. Yo creo que tenemos un sistema económico y político que nos fallece en diversos niveles, incluyendo el nivel más importante de todo, que es si este sistema está en guerra con los sistemas planetarios que apoyan a la vida. La falla de ese sistema, de nuestro sistema económico, son tan claros. Privatizar y deregulando y reducir el gasto social. La modela ha failedado. Hay un rato sobre quién va a filling ese vacío. ¿Es va a ser una alternativa progresiva con una visión para cómo cambiar ese sistema para que mejoras la vida para los muchos y protegerse el planeta? ¿O es va a ser enviado por un populismo anti-sistema, right-wing, populismo o incluso fascismo que ablame las fallas del sistema en las personas blancas y blancas y crea una sociedad más dividida y violenta. Es impresionante esta persona. Habla del ecosistema y el capitalismo, por supuesto. Cuando tanto se debate qué hacer con el planeta, lo primero que habría que plantearse es qué hacer con el capitalismo. Como dice André Gortz, por ejemplo, un pensador austríaco muy recomendable para hablar de capitalismo y ecosistema. Como él dice, no hay manera de avanzar en la protección del planeta sin que el capitalismo ceda un poco de su énfasis en la codicia brutal que lo mueve. Alberto Fernández, en línea con todo esto, estuvo hablando en esta gira indudablemente valiosa que ha realizado por el viejo continente. También sobre capitalismo, sobre la exclusión, etc. Y vale la pena escucharlo. Y la verdad que no es un milagro. Tenemos un pueblo hermoso. Es eso. Por eso nos levantamos. Porque tenemos un pueblo único. Y nuestro pueblo es único porque conoció lo que ningún otro pueblo de América Latina conoció, que son derechos. Derechos. Nuestros trabajadores tienen derechos. Nuestros maestros tienen derechos. Nuestros hijos tienen derechos de ser educados en la educación pública. Nuestros enfermos tienen derechos de ser atendidos en los hospitales. Fuimos una sociedad única en América Latina porque crecimos dando derechos. Y ahora resulta que el capitalismo me dice que para arreglarle la sociedad lo que tengo que hacer es quitárselos. Es para que lo pensemos. Es para que lo pensemos. Algo no está bien. Nos hicimos fuertes con la educación pública. Nos hicimos fuertes dándole derechos a los que trabajen. Nos hicimos fuertes dando salud a los viejos. Y ahora tenemos que quitar todo eso. Algo no anda bien. Yo estoy seguro que una sociedad que le quita derechos a su gente, un gobierno que le quita derechos a su gente, es un gobierno que retrocede a esa sociedad, hace retroceder a esa sociedad. Todo esto, todo lo que estamos intentando hoy es mejorar nuestra calidad de pensamiento, incorporar estas ideas. Es muy difícil rebatirlas porque hablan de la justicia, de la hambruna que tenemos, de un mundo mejor. Entonces, teniéndolos en cuenta a quienes piensan por encima de la media, todos podemos mejorar desde nuestra condición de ciudadanos. Pero hay que trabajar de ciudadanos. Hay que interesarse por estas cosas. Todos estos materiales, el que le entusiasme más, usted los puede encontrar más ampliamente. Está YouTube, anda la Internet. Y hay que hacerlo. Porque yo le estoy mostrando un tramo de cosas que se han dicho que son muy valiosas en estos últimos tiempos sobre el capitalismo. Si incorporamos estas ideas, podemos trabajar también en esto de ciudadanos, convenciendo a otras personas, haciéndolas reflexionar. No es posible que nos vuelva a suceder el neoliberalismo. Y día por día tenemos que estar empeñados en eso. Porque el neoliberalismo trae muchas desgracias. Por ejemplo, una que va a transitar años con nosotros del brazo con la tragedia de la deuda. Así va a andar la Argentina de los próximos años. La podrá patear para adelante, pero la va a encontrar. Si a Guzmán y a Alberto Fernández las cosas le salen bien y a Kicillof cuando reestructure ahora la deuda, la van a encontrar de todas maneras. Es como alguien que nos está esperando atrás de un árbol, ocultándose. Ahí está la deuda. Y tenemos que caminar permanentemente con mucho cuidado, no perder de vista esto que nos está sucediendo. Y para que consigamos esto, para que nos preparemos mentalmente para esto, es necesario saber todo lo que la deuda nos ha hecho. Mire lo que dice otra vez ella, la presidenta, la directora del Fondo Monetario Internacional. Es una reunión muy constructiva. la constitución es que es un momento muy importante para la Argentina para poner en lugar políticas que van a... Hay buen consenso en el mundo para pelear contra la deuda. Todo el mundo sabe que ha sido una locura lo que hizo el Fondo Monetario Internacional. Un acto descabellado por la cuestión de la geopolítica, porque le interesa más un gobierno de derecha. Le dieron toda esa plata a los inservibles que estuvieron hasta el 10 de diciembre para ver si ganaba las elecciones. Quiere decir que el daño del fondo ya no era solamente el dinero que prestó, sino que con ello quería que continuara Macri, por ejemplo. Imagínese por un instante cuando terminemos este contacto. Piense durante 30 segundos cómo sería la Argentina de hoy si Macri hubiese continuado. Es un ejercicio que hay que hacer. Te puede visibilizar instantáneamente muchas cosas. Como por ejemplo lo de la deuda. Mire él negociando la deuda como Martín Guzmán frente al Papa. Sería imposible creo imaginarlo. El Papa le hizo un guiño a Guzmán, a Martín. Las deudas no se pueden pagar con sacrificios insoportables, dice el Papa. Gustavo Vélez, integrante de la delegación, dice algo parecido. Nunca más deudas insostenibles. No se pueden tolerar ese tipo de deudas. Es justamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito en cambio exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. ¿Cómo puede ayudar el Papa? Se pregunta el estimado colega Washington Uranga en este tema de la deuda. Lo escribe muy bien. Es interesante. ¿Para qué también pongamos un límite a las expectativas que generan? Porque uno dice si el Papa piensa así, si la directora del Fondo Monetario piensa así, si Alberto Fernández dice lo que dice, si una de las pensadoras más interesantes del mundo se manifiesta de esa manera, caramba, mañana esto tendría que cambiar y no va a ser así. ¿Qué puede hacer el Papa entonces? Es lo que hace poner a jugar su peso simbólico como máxima autoridad de la Iglesia Católica y uno de los más importantes líderes del mundo para opinar, sentar su punto de vista y de esta manera incidir en las mentes pero también en los centros de poder internacional. Para todo esto además, como lo decía ayer, el país viaja como en un bote rodeado de tiburones y después de los tiburones están los problemas reales que debe afrontar como si ese fuera pequeño. Mire usted los enemigos de adentro. Un título sobre Kicillof. ¿Cómo la tienen con Kicillof? Es algo inadmisible. Este título, por supuesto, es de la mafia central de Clarín. Kicillof le pagó a los bonistas pero pospone un aumento a los docentes. Esos te corren por izquierda o por derecha. Si no hubiera pagado, estaba el honor del país en juego, estaba el default que alcanzaron a poner en su pantalla la Argentina en default, la provincia de Buenos Aires en default. Te corren por ese lado. Sería un desastre haber caído en default. Así lo presentarían. Pero también lo es no haber caído en default y tener que suspender seguramente por poco la relación económica con los docentes. porque esa relación que el lunes se va a replantear seguramente va a volver en los mejores términos. No escapa a Kicillof la importancia de hacer justicia con los docentes que tanto han sufrido. Y entonces de los medios dominantes, esto de Clarín, de toda esta mafia, dicen, ah, a este gobierno no le dicen nada. Qué cosa, eh. Bueno, no le dicen nada porque tienen confianza. Porque piensan que Kicillof va a mover la situación en forma positiva ya en la conversación que van a tener el próximo lunes. Pero mientras tanto el título para dañar a Kicillof. Kicillof le pagó a los bonistas pero pospone un aumento a los docentes. Qué indecente este Kicillof se preocupó de pagarle a los bonistas y desprecia a los docentes de aquí. Es enloquecedor. Y así hay que considerarlo siempre. Mientras tanto Kicillof hace algo muy importante por la gente porque ya es oficial el congelamiento de las tarifas eléctricas por 180 días. Mucho más no se puede hacer. Esto afecta a las empresas. Las ganancias de seis meses las propias empresas firmaron. Por supuesto que sería lindo retrotraer las tarifas a otro momento de la Argentina. Ni siquiera el 2015 aunque más no fuere el 2017. Pero eso casi no entra en la cabeza. No es poca cosa. Seis meses con la misma tarifa. Sin usted pensar en enero lo que le va a venir en febrero y en febrero si le vienen en tres mil ¿cuánto vendrá en marzo? Serán seis mil esa tremenda inseguridad que todos teníamos. Seis meses parar la pelota y dentro de seis meses un gobierno que se piensa como este va a intentar lo mejor para la gente no para las empresas. Tendrán que seguir disculpando a las empresas al gobierno. Seguramente no van a resarcirse de lo que esas pierden dentro de sus inmensas ganancias. Y de esta etapa de hoy para que usted vea el brutal enemigo que hay adentro arriba a la derecha Guzmán quiere renegociar el acuerdo que hizo Kicillof con el Club de París siempre Kicillof en su visita a Roma el ministro aseguró que es insostenible la tasa del 9% prevista en el acuerdo suscrito por el gobernador bonaerense hace seis años esto quiere marcar la división que ellos sueñan entre Kicillof y el gobierno nacional por más que eso ha sido harto desmentido igual van a insistir con esto Alejandro Berkovich explica muy pero muy bien por qué Guzmán tiene que renegociar la deuda no por lo que firmó Kicillof sino por lo que no pagó Macri mire es abrumador es enloquecedor como le digo muchas veces lo que hacen porque la gente primero piensa que a lo mejor están peleados segundo que Kicillof hizo una cosa que no correspondía Berkovich no estaba de acuerdo con pagarle al Club de París yo sí pero eran opiniones lo importante es que no es por esto que ahora Guzmán tiene que intentar renegociar es porque Macri como usted hace con la tarjeta a veces fue pagando la mínima la mínima la mínima la mínima y entonces cosechó esta deuda ahora necesitada de ser cambiada en su perfil por parte de Guzmán escúchelo Berkovich Guzmán hoy dijo que quiere renegociar los 2.000 millones de dólares que la Argentina le está pagando en un plan de pagos iniciado en 2014 al Club de París la deuda con el Club de París es una deuda con los países ricos directamente también hay deudas mucho más viejas deudas que habían contraído los milicos parte de esa deuda que tiene origen ahí para mí se podría haber evitado pagar bueno en ese momento Kicillof dispuso que no renegoció la deuda de tal modo que había punitorios Macri dejó de pagar el plan de pagos empezó a pagar el mínimo empezaron a correr los punitorios y ahora dice Guzmán que quiere renegociar esta deuda también natural se acumuló en su tarjeta de crédito una deuda impagable y usted va al banco y le dice mire esto no lo voy a poder pagar a ver si podemos hacer algo no lo intente porque esos son impiadosos son implacables pero este es el juego que ahora pretende la argentina y tiene razón el mundo sabe que la argentina tiene razón que está haciendo un gran esfuerzo por el daño monstruoso que le hicieron aquellos que estuvieron sin sólito pero estuvieron a cargo de nosotros hasta el 10 de diciembre mire es muy interesante apreciar ya la gira en su volumen casi total es interesante es valioso lo que ha sucedido Telam hizo un trabajo que nosotros acortamos un poco en función de aquello de los tiempos televisivos por supuesto también celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional lo de Italia en España el presidente Pedro Sánchez ya vimos lo de Italia y el rey Felipe fueron acordando es decir volver al mundo en serio a que nos respete no que se rían de nosotros y digan cuánto quieren muchachos andar pasando la gorra que fue lo único que hizo el gobierno anterior ahí está con Macron como decía el gobierno de Italia comprometió su respaldo a la Argentina Merkel también acompañó en la movida y como va a ver a continuación hasta prometió inversiones esta es una buena síntesis no va a cambiar el mundo pero va a tener algún apoyo en algún momento la pulseada con el Fondo Monetario Internacional será muy brava y allá vendrá Macron a decir ojo que no tiene razón el fondo y lo hará Merkel porque se van a acordar de esto y porque además es lo que corresponde hablando de el mundo quiero recordarle para que compare porque no se puede hablar ni del tiempo sin comparar lo de Alberto Fernández y su gira con las manifestaciones internacionales de Macri lo que Macri llamaba volver al mundo frente a esta nueva situación y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional nuestra preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela la Argentina llevará a la Corte Penal Internacional la situación relativa a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura venezolana le decías un instante espero venir este año tres veces a Rusia porque voy a venir con mi hija Antonia que tiene seis años que quiere venir al Mundial habla todos los días del Mundial de Rusia a los primeros dos partidos de Argentina pero después la tercera vez espero que sea para la final que esperemos que llegara a esta final disculpe con Putin la cara de Putin de que está hablando este hombre que va a ir después no fue nada por supuesto pero aprovechó para decir una mentira ya que estaba con Putin voy a mentir a lo grande a Putin a uno de esos decir voy a venir y después no ir pero no era lo que importaba esto era la manera de volver al mundo hablar con los presidentes siempre de fútbol ir contra Venezuela por la disposición de los Estados Unidos y cumplir ese papel de rodillas internacionalmente y salir a pedirle dinero al Fondo Monetario Internacional salir al mundo así la verdad se la regala no sé cómo la ve usted salir de esta otra manera de Alberto Fernández tiene un decoro completamente diferente Merkel hablando sobre las inversiones y verá usted que algunas cosas se hacen realidad que no solamente son discursos sabemos que Argentina no se encuentra en una situación económica fácil y por eso es importante que hablemos de nuestras relaciones económicas también y pensar de cómo desde Alemania desde Europa podemos apoyarles o ayudarles por supuesto también celebramos los encuentros con el Fondo Monetario Internacional sé que el interés por parte de la industria alemana es muy grande luego hay que llevar a cabo estos proyectos ahí decía que Volkswagen ratificó inversiones por 800 millones de dólares para eso también ha servido la gira fueron las dos empresas más importantes estaba la muy renovada Siemens que ha cambiado su imagen internacional fuertemente después de todos aquellos desastres de los años 90 y las otras grandes empresas alemanas estamos hablando de un titán de la economía mundial mire hoy hablamos con el CEO el director general de Volkswagen el señor Pablo Dizzi ratificando estas inversiones inversión de 800 millones de dólares en Argentina vamos a duplicar nuestra producción actual en los próximos meses y a eso vamos a traer más gente a trabajar y no solamente en la fábrica de Volkswagen porque en nuestra industria por cada empleo directo que se genera en la industria se genera de 7 a 8 empleos en toda la cadena entonces cuanto más produzcamos en nuestra fábrica Volkswagen o en la industria es un efecto multiplicador positivo en la economía es valioso es importante Volkswagen tiene buenos antecedentes hoy rápidamente después de esta conversación escribieron algunos amigos señalando que siempre hubo una disposición en aquello de dar trabajo y generar producción nos alegramos en la primera empresa que nosotros podemos mencionar después de estas palabras que dijo Angela Merkel Volkswagen Grupo confirma sus inversiones por 800 millones en Argentina en un encuentro entre sus directivos bueno Andreas Tozman Pablo Dizzi que es con quien hablamos y Tomás Obiansky con el doctor Alberto Fernández presidente de la República Argentina de clima tuvimos anuncios de 48 mil millones de dólares de inversiones a realizarse entre acá y fines del 2019 y esos dólares no saben dónde invertir si la Argentina le da certidumbre les presento un equipo como nos ha presentado en los últimos 50 años con toda gente seria trabajadora honesta que sabe eso va a traer un boom de inversión sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan siempre nos gusta intercalar algo cómico para que usted por lo menos tenga un motivo de sonrisa a veces es de indignación lo sé pero también se puede sonreír con estas apariciones de este personaje que estuvo manejando este país cómo nos pasó eso usted tiene la respuesta hasta el 10 de diciembre y lo tenemos que hacer así buscando una sonrisa porque después vienen algunas cosas que nos duelen o nos perturban hoy Cafiero el jefe de gabinete habló con Infobae y dijo algo por lo que ya inmediatamente tengo ganas de pedirle disculpas a los presos políticos que hay en la Argentina Santiago Cafiero dijo para nosotros no hay presos políticos en la Argentina me cambió el humor de todo el día es verdad que está en línea con algo que parecido dijo también Alberto Fernández disculpas a los presos políticos van las disculpas como ciudadano y pretendo interpretar a muchos hacia aquellos que están en la cárcel que están entre cuatro paredes por lo que pensaron mire le voy a dar una prueba fehaciente concluyente definitiva absoluta que ojalá mire el joven Cafiero de cómo esto era prisión política porque de otra forma no hubiera terminado la doctrina Irursun porque se fueron al Congreso los actuales integrantes algunos acordaron pero los anteriores integrantes del gobierno se acabó la doctrina Irursun el Congreso le puso fin al festival de prisiones preventivas ¿sabe por qué? porque les tocaba a ellos porque pensaban que la mano política cambiaba y que entonces ellos podían convertirse también en presos políticos de acuerdo a lo que ellos habían generado esta es una prueba evidente de que las cosas son así por eso duele muchísimo no hay que temerle tanto a las tapas de los diarios y a lo que ellos están diciendo están esperando que se diga no hay presos políticos los hay Milagro Sala Amado Vudú Luis de Lía y muchos más digo los que me aparecen como primeros nombres y esto tiene que ser reconocido no están presos por lo que hicieron o por lo que hicieron bien en todo caso es una barbaridad duele duele mucho pero bueno veamos a esos presos políticos en algunos devenires que parecen ser interesantes por ejemplo empezando por Vudú hoy nuestra compañera Vanessa Petrillo anunció algo muy interesante lo tenemos en minuto 1 aquí se acabó no esta ya pasó esta se anunció que el hotel de Van der Brolle será motivo de investigación por parte del juez Lijo en este caso investigan si el gobierno de Macri le pagó con un hotel al arrepentido Van der Brolle ya se sabe que es así pero este es el comienzo de un juicio que llevará adelante el juez controversial Ariel Lijo que tiene de lo bueno y de lo malo como la mayoría de los jueces requirió que se investigue si el ex gobierno de Macri le pagó con un hotel nosotros ya le hemos presentado las pruebas vamos a volver quizás mañana con un seguimiento más completo porque de eso queremos hablar nuestro colega Fernando Borroni hoy emitió un par de tweets que me parece también interesante tener en cuenta porque allí está la realidad el TOF número 4 de Buenos Aires reaccionó a la denuncia de Ariel Ijalad del pago que hiciera el ministerio de justicia a Van der Broll para acusar a Amado Boudou mire lo que hizo el TOF número 4 le acaba de imponer un pago de 1.090.000 pesos a Boudou en concepto de honorarios a los abogados del titular de la UIF más macabro más perversos no pueden ser le quieren cobrar a Boudou el nombre del pelotón de fusilamiento con el que lo mandaron a la cárcel ahora todavía es más indignante cuando uno sabe cuál es el trasfondo que tenía aquella decisión a ver si entiendo bien dice con humor mi compañero y colega los jueces Costabel obligado y Gorini tales los nombres del TOF número 4 en vez de revisar la sentencia claramente fraudulenta contra Amado Boudou lo obligan a que le pague un millón de pesos a los abogados de la UIF de Federici lo dice en tono de pregunta pero ya sabiendo cuál es la respuesta y la otra noticia hablando de presos políticos que si los hay tristemente en la Argentina ojo que mientras se lo nieguen si niegan tanto que no hay presos políticos van a terminar no haciendo nada y hay millones de personas que tienen sobre esto una justificada expectativa mire lo que hoy tuvimos de novedad con respecto a Baca se acuerda el presidente insólito del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy dice la legislatura aprobó el tratamiento de juicio político del presidente de la corte jujeña le van a hacer juicio político lo más probable que la característica de este hombre dé para que renuncie si no lo hace pediré las disculpas del caso pero si le hacen juicio político pierde todo y no me parece que sea el tipo moralmente conformado como para bancarse eso y no sorprendería al final que presente la renuncia y que van a hacer tuvieron que echar a una la cara a Falcone personaje ahora este otro lo echan un poco por lo que dijo en función de decir la verdad él dice me sacaron esa conversación no había fuera de contexto él dijo que Milagro estaba preso porque se le antoja a Gerardo Morales y dijo que Milagro no se robó un peso lo quiere escuchar y no se rellevó la guita era 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 así están las cosas es parte todo lo que hemos compartido con ustedes de esta realidad que alude al capitalismo al neoliberalismo empezando por lo de Iron Mountain que en su recuerdo de seis años de la tragedia y con toda la movida de ayer no tiene una sola línea en diarios que llamamos dominantes por no decir directamente diabólicos esto nos hacen o el hecho de comprobarse ahora porque necesitaba el neoliberalismo para volver a hacer valer a hacer correr la idea de corrupción lo necesitaban a Boudou preso a Milagro preso y a tantos otros las causas inventadas contra Milagro la disparatada forma de considerar la causa de Amado Boudou todo era para esto entonces no solo son presos políticos sino que son personas que en su momento sacrificaron cosas de ellos su vida sus familias etcétera para luchar por cosas mañana le voy a recordar ya que estamos hablando de Gerardo Morales de Jujuy una conversación entre Gerardo Morales y Boudou que está perdida un poco en la historia pero ahí marca por qué cada uno ocupa determinado tipo de lugares en este mundo capitalista que es así no voy a soñar es más fácil que vaya uno volando a la luna personalmente que cambiar el capitalismo pero hagámoslo un poco mejor de la mano del Papa de la mano de los presidentes que se dan cuenta que no se puede vivir en esta barbaridad de todos los que tratan de luchar desde el mayor decoro posible de nuestra condición humanista para que el mundo pueda no ahora no mañana pero poco a poco mejorar algo la seguimos mañana si Dios quiere y muchas gracias un saludo no